Bien, vamos a continuar con más a esta hora y nos acompaña el doctor Michael Pimentel, él es oncólogo pediatra y es que el día de mañana quince de febrero se realiza el día, se celebra o se conmemora el día internacional del cáncer del niño y adolescente. Buenos días doctor, gracias por acompañarnos en Radio Panamá, cuéntenos cuál es el estatus, cómo estamos en Panamá en cuanto a cáncer de niño y adolescente. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación, no sé si se escucha bien. Sí, se escucha muy bien. Mira, actualmente nosotros en Panamá, en lo que respecta al cáncer infantil y en el adolescente, tenemos tres instituciones a nivel nacional que se dedican o tratan a este tipo paciente. No solamente tratan, también estudiamos estos casos, están los dos hospitales en la ciudad de Panamá, el hospital del niño, como hospital líder, el hospital de especialidades pediátricas en el seguro social y también tenemos el hospital José Domingo de Valdía en Chiriquí. A nivel nacional, los cánceres más comunes que tenemos en nuestra población son los, número uno, las leucemias, la leucemia que es un cáncer que afecta la sangre, sí, también siguen después, en segundo lugar, los tumores del sistema nervioso central, los tumores cerebrales. Y en tercer lugar, los más frecuentes son los linfomas, que son los tumores que afectan o los cánceres que afectan a los ganglios linfáticos que regularmente tenemos en el cuello, sí, en la axila, en la ingle, y o en el abdomen. Doctor, ¿cómo podemos percatarnos, cómo podemos alertarnos si nuestros niños tienen o no padecen algún tipo de cáncer? ¿Qué situaciones serían esas alertas para poder estar pendientes? Mira, actualmente lo que es la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, están incentivando lo que es la prevención o el manejo oportuno de lo que es el cáncer infantil. Y una de esas cosas que estamos enfatizando es sobre la detección o detectar ciertos signos y síntomas que son los más importantes para detectar el cáncer infantil. Uno de ellos, y los muchos más importantes que vamos a tener en cuenta en estos pacientes, van a ser la revisión, por ejemplo, de la piel. Si nosotros tenemos un niño que tiene una piel que se encuentra con moretones, que está muy pálida, que tiene puntitos rojos, estas son señales que nos van alertando que el paciente puede tener una condición, ya sea en sus plaquetas, en su hemoglobina, que puede estar asociado a diferentes cánceres como son la leucemia, los linfomas. Otro dato importante que el paciente, o las personas o los familiares tienen que estar alerta, son la aparición de una mancha blanca en el ojo, ¿sí? Esa mancha blanca en el ojo nos hace pensar que el paciente pueda tener un problema ocular. Ese problema ocular puede ser un tumor a nivel de la retina, que es importantísimo hacer el diagnóstico temprano, porque entre más temprano se haga el diagnóstico, mucho más fácil va a ser el tratamiento de este tipo de pacientes. Otra cosa que se tiene que también identificar es el aumento del abdomen, de la pancita del niño. Si el paciente tiene un aumento importante del abdomen, que hay que descartar de que no tenga una masa en órganos importantes de esa área, como lo van a hacer el hígado, los riñones, o un tumor también que puede estar arriba del riñón de la glándula suprarrenal, que se llama neroblastoma. Entonces, este tipo de tumores a nivel del abdomen son muy evidentes, a veces en niños muy pequeños, o cuando el cuidador los está cuidando, los está limpiando, se percata de que tiene una masa, una bola, que puede estar saliendo el hígado, y lo más común ahí van a ser los hepatoblastomas, o una masa que está saliendo en la parte posterior, una espaldita, que puede estar asociado a un tumor de Will o un neforoblastoma. Otra cosa importante que también deben estar pendiente es cuando hay sangrado, sangrado ya sea por la nariz o la ansía. Un niño que tiene mucho sangrado persistente y tiene más de un mes consangrado, ojo, hay que llevarlo al médico porque puede estar, tiene una alteración en su hemograma, que puede estar asociado a un leucemio o linfoma. Otra cosa importante que también hay que ver son los ganglios. No es normal que un niño tenga los ganglios agrandados en el cuello, en la parte posterior de la oreja, o en la axila, en la ingle, en la parte posterior de las piernas, o en la parte cerca de los codos. Eso no es normal que un niño tenga un ganglion más de dos centímetros. Ojo, hay que estar pendiente de que no se trate de una infección o de un proceso de cáncer como un linfoma. Otra cosa importante que también deben ver son que en alguna articulación, un brazo, una pierna, un dedo, en el tobillo, que empieza a aumentar de volumen, que se empiece a inflamar. No solamente que haya sido por un golpe, sino de la nada. De la nada se empezó a inflamar una de las partes de mis extremidades, o del brazo, o de la pierna, los dedos. Hay que estar pensando que puede ser un cáncer de tejidos blandos, del músculo, de los tendones, de los huesos. Hay que descartar esto. Una fiebre, el paciente puede tener fiebre por un cuadro infeccioso que dura unos 5 o 7 días, o máximo hasta 14 días. Pero si ya tenemos un paciente, un niño, que ya tiene más de un mes, que tiene fiebre, una fiebre que persiste a pesar de que le hemos dado antibióticos, y el niño no mejora. Además, eso se asocia debilidad, pérdida de peso, sudoración, ojo, hay que descartar un cáncer, porque no es normal que por mucho tiempo no se haya detectado una infección, y el niño sí ha confiado. Muchas veces los cánceres liberan sustancias a la sangre que producen mucha más fiebre. El dolor en los huesos, las articulaciones, también es preocupante, si dura más de dos semanas, un dolor en los huesos, las articulaciones, sin una causa aparente, hay que descartar de que no se trate, por ejemplo, de un, de una leucemia, un tumor óseo, un tumor de los tendones. Y ya para terminar, en la parte de los signos y síntomas para detectar cáncer infantil, el dolor de cabeza, un dolor de cabeza que persiste también por más de una semana, asociado a vómitos, un vómito que no se, no se acompaña de náuseas, sino como que el niño vomita de una vez sin avisarte, como que vomita en proyectil. Ese es un niño que puede estar teniendo, por ejemplo, un cáncer del cerebro. Entonces es muy importante iniciar un manejo importante en estos pacientes para dar un manejo mucho más oportuno. Doctor, usted mencionaba la leucemia como uno de los más comunes en la población infantil. Estos tipos de cáncer tienen cura, tienen tratamiento, viven los niños después de iniciar un tratamiento oportuno. Claro que sí, mira, una de las campañas que hace la Organización Mundial de la Salud es que todo niño con cáncer se tiene que salvar. Realmente el cáncer ya no es sinónimo de muerte, como pasaban muchos años atrás. Actualmente en lo que es Latinoamérica, en los países que tienen buenos recursos, la sobrevida del cáncer infantil es mayor del 80%. Datos extraoficiales en Panamá dicen que estamos alrededor de 75%, 78%. Y sí, la leucemia realmente tiene cura, sí tiene cura. El tratamiento es totalmente en nuestro país, en las tres instituciones que les comentaba al inicio, el Hospital Ovaldía, en Chiriquí, los dos hospitales en Panamá, del Hospital del Niño, el Hospital de Especiales Pediátricas. Ambos contamos con el tratamiento, que es tratamiento de quimioterapia, y también contamos con las pruebas para realizar los diagnósticos. Nuestros pacientes tienen un apoyo, no solamente por el médico oncólogo pediatra, sino que también contamos con psico-oncólogos, con trabajo social, nutrición, fisioterapia, cuidados intensivos, infectología, odontología. Es un equipo completo para tratar este paciente, que es un paciente realmente en donde va a estar mucho tiempo en manejo ambulatorio, algunas veces hospitalizado. Es un tratamiento que puede durar más de dos años, casi tres años. Es un acompañamiento completo a toda la familia, porque no solamente tratamos al niño, también tenemos que familiarizarnos mucho con la familia, porque es un manejo en conjunto, el apoyo familiar, el apoyo del niño y el apoyo de nosotros como institución. excelente. Bueno, muchísimas gracias entonces al doctor Michael Pimentel. Él es oncólogo pediatra del hospital José Domingo de Ovaldía. Gracias entonces por brindarnos esas recomendaciones y entonces esas precauciones que debemos estar pendientes de niños y niñas para poder localizar o ver o verificar que todo ande bien o si no funciona bien, entonces acudir a tiempo a los centros hospitalarios. Muchas gracias doctor y que tenga buenos días. Hasta luego, muchas gracias.